Hoy vamos a explorar un animal majestuoso y emblemático de América del Norte, el bisonte. Acompáñanos en este fascinante recorrido lleno de curiosidades y datos interesantes sobre este impresionante mamífero. Los bisontes son grandes mamíferos que pueden pesar entre 900 y 2000 libras y medir casi 6 pies de altura. Son conocidos por su imponente cabeza, su pelaje denso y oscuro, y su gran joroba en la parte frontal. Estos animales pueden ser vistos en grandes manadas, aventurándose a recorrer las vastas praderas y llanuras que una vez cubrieron gran parte de América del Norte. Originalmente, los bisontes eran habitantes de una extensa área que abarcaba desde el este de Estados Unidos hasta el oeste de Canadá y el norte de México. Sin embargo, hoy en día, su distribución se ha reducido considerablemente. Aún así, existen reservas y parques nacionales donde se pueden encontrar en su hábitat natural, como el Parque Nacional Yellowstone. Los bisontes son herbívoros y su dieta se compone principalmente de pasto, hierbas y hojas. Estos animales son cruciales para el ecosistema, ya que su pastoreo ayuda a mantener el equilibrio de la vegetación. Además, al mover la tierra con sus pezuñas, ayudan en la creación de diversos microhábitats para otras especies. Los bisontes son seres sociales que viven en grupos llamados manadas. Estas manadas pueden variar en tamaño, desde unos pocos individuos hasta cientos. La estructura social se basa principalmente en la jerarquía de los machos, que lideran la manada y protegen a las hembras y crías. A través de vocalizaciones y lenguaje corporal, los bisontes establecen relaciones y se comunican entre sí. La temporada de apareamiento de los bisontes ocurre durante el verano. Después de un periodo de gestación de aproximadamente nueve meses, las hembras dan a luz a una sola cría, conocida como, bisonte o, ternero. Estas crías son capaces de caminar poco después de nacer y se quedan cerca de sus madres, las cuales brindan protección. El bisonte no solo es un símbolo de la vida silvestre de América del Norte, sino que también tiene un profundo significado cultural para las tribus nativas americanas. Estas comunidades dependían de los bisontes para obtener alimento, ropa y materiales para herramientas. El respeto y la conexión con este majestuoso animal son evidentes en muchos aspectos de su cultura. Durante el siglo XIX, los bisontes estuvieron al borde de la extinción debido a la caza indiscriminada y la pérdida de su hábitat. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación y programas de crianza, su población ha comenzado a recuperarse. Hoy en día, hay iniciativas en marcha para proteger y reintroducir bisontes en sus hábitats naturales. Los bisontes son verdaderos símbolos de la fuerza de la naturaleza y de la importancia de preservar nuestra fauna. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo más sobre estas magníficas criaturas. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre la vida silvestre. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta en la conservación de nuestro planeta.